Villahermosa, las solicitudes para frenar el ecocidio que pretende cometer el ayuntamiento de centro con el desfogue de aguas residuales. Al río Medellín se encuentran paralizadas, ya que mientras las autoridades en materia ambiental se deslindan del conflicto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CDH, continúa sin emitir las medidas cautelares necesarias para frenar la obra de drenaje en el fraccionamiento La Huerta y la Colonia Constitución. Lo anterior fue denunciado por los habitantes, quienes indicaron que ellos ya presentaron todas las pruebas necesarias que les solicitó la CDH, además de denunciar el próximo daño a este caudal ante las instancias pertinentes. CDH define a los linchamientos como actos de Barbarimagal y Jerónimo Magaña, habitante de la zona de los Medellines. Recordó que de concretarse la obra e iniciar con el derrame de aguas pestilentes al caudal, se estarían afectando a por lo menos 30.000 personas de la Franja de los Medellines y la zona indígena Chontal de Tamultede. Las Sábanas. Expuso que el argumento de la CDH es que el Ayuntamiento de Centro no les ha enviado la información relacionada al proyecto, pese a que ya fue solicitada hace varias semanas, sin embargo, deben esperarla para actuar en consecuencia, ya pedimos las medidas cautelares pero hasta ahorita no se nos han dado, dicen que están esperando respuesta del Ayuntamiento. De Centro, al que le solicitaron todo lo relacionado al proyecto, delineó, en tanto, insistió en que ellos ya le hicieron llegar las fotos y los vídeos del avance de la obra que está programada para inaugurarse la primera semana de marzo. De igual forma, la afectada indicó que el siguiente paso para evitar el ecocidio es solicitar a la CERNAPAM el permiso de la obra y las autoridades competentes, las anuencias para el perforamiento de la carretera federal Villahermosa Frontera. En el kilómetro 10, que es en donde se están llevando a cabo los trabajos, ya entregamos todas las pruebas ahora. Solo vamos a solicitar unos permisos que debe tener la obra ante la CERNAPAM, hoy Secretaría de Desarrollo Energético, y ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, hoy Secretaría de Movilidad porque perforaron la calle y deberían tener un permiso. Para hacerlo, delineó, finalmente, Cerino Magaña indicó que la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, fue nula. Al exponer que no pueden actuar hasta que se dé como tal la contaminación, la Profepa nos dijo que todavía no. Es su competencia porque todavía no se está contaminando y la CERNAP nos dice prácticamente que lo van a mandar a la sala que corresponde, que es en Tabasco y municipio de centro, concluyó. Gracias por ver el video.